Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del equipo adicional y los tripies de viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Abans de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos con nuestra serie de grabando entrevistas alrededor del mundo y hoy vamos a platicar acerca de lo que nos faltó en términos de equipo. La semana pasada hablábamos de las luces y hablábamos de los stands para luces porque era un tema importante. Y hoy vamos a platicar acerca de las otras cosas. De esto no vamos a hablar mucho a detalle en términos de los equipos porque los equipos hemos hecho reviews en particular de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar con el tema del sonido. ¿Cómo resolvimos el tema del sonido? Lo primero fue, originalmente pensábamos llevar micrófonos inalámbricos, pero eso implicaba llevar un doble juego. Obviamente estamos en países en los que no sabemos si las frecuencias de nuestros micrófonos iban a funcionar o no. En fin, además tenemos que llevar baterías, cables adicionales. Así que decidimos por mejor llevar este micrófono. Este es el micrófono Lavalier de Rode. Es un micrófono obviamente con una calidad muy buena, pero es sumamente compacto. Muy, muy, muy pequeñito. Y utilizando el Micon 5, es este conector, tenemos una entrada XLR que nos permite conectarlo directamente a cámara. Ahora, ven que hay aquí un rollo de cable. Lo que pasa es que esto es un cable bastante largo. No es el cable original. De hecho, esto es un accesorio que venden. Y es un cable de Kevlar. El Kevlar es un material súper resistente, pero más o menos tenemos como dos metros o una cosa así. Entonces, conectando el Lavalier de Rode con este cable largo y este Micon, solucionamos el problema. Entonces, con esto ya no teníamos que llevarnos un cable XLR ni nada por el estilo. Y esto funciona perfectamente bien. Todos estos productos se pueden conseguir sin ningún problema en micrófonosroad.com. Tanto el cable, como el Lavalier, como el Micon. Entonces, todo esto, obviamente enrolladito, nos cabe en esta maletita. Básicamente es una bolsita. Entonces, esto lo podemos meter en cualquier esquina. Para efecto de monitoreo, recordemos que tenemos que utilizar siempre monitores de audio. Bocinas con una buena calidad para monitorear el audio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos estos, los Shure de los cuales ya habíamos hablado. Estos parecen ser audífonos estándar, pero no lo son. Son monitores, monitores profesionales de audio. De hecho, ya también hicimos un review acerca de estos monitores. Y lo mismo, caben en una bolsita muy pequeña. Entonces, en esta bolsa llevábamos los audífonos y llevábamos en otra, un poquitito más grande, el tema del micrófono. Entonces, micrófono, cable, conector y audífonos. Todo esto, más o menos en este espacio. Entonces, con esto tenemos el tema del audio resuelto. No tenemos que llevar baterías adicionales. No tenemos que llevar equipo voluminoso, cables XLR. En fin, entonces, con eso redujimos muchísimo el espacio. Ahora, cámaras. ¿Qué cámaras utilizamos? Básicamente utilizamos dos. Una de ellas es la FS5. Obviamente ahorita está armada, pero recordemos, como lo vimos en el review correspondiente, estos son unos tornillos, se quita la manija de arriba, se quita el monitor, etc. Se quita esta pieza y entonces nos queda una cajita muy compacta, muy, muy chiquita, que nos permite entrar sin ningún problema en la maleta. Y estas cosas las metemos entre lo demás y listo. Entonces, esta fue nuestra cámara principal, la FS5. Como cámara secundaria y también para hacer fotografía, utilizamos esta. Esta es la Alpha 6300, la A6300 de Sony. ¿Por qué el Sony? Las dos, porque obviamente así no batallamos con tema de empatar color ni nada por el estilo. Utilizan la misma montura, lo cual nos permite utilizar los mismos lentes. Ahora, ¿qué lentes utilizamos? Tenemos aquí en la oficina lentes size muy grandes, etc. El zoom original que viene con la FS5, el stock, es bastante bueno, pero es muy grande. Así que decidimos utilizar lentes más compactos. Utilizamos este 35mm 1.8, este 50mm 1.8, que son muy chiquitos. Y los podríamos utilizar de forma intercambiable en cualquiera de las dos cámaras. ¿Por qué también en la otra? Porque necesitábamos grabar video y tomar fotografías del entrevistado. Entonces, con estos dos salíamos y además teníamos espacio para este lente. Este es un lente stock. Es el 1650 que viene estándar con la Alpha 6300. Es un lente muy sencillo, pero funciona bien. En caso de que tuviéramos que grabar alguna cuestión adicional, etc. Y tener un poquito más de rango donde no importara tanto que fuera un lente tan rápido, este no funcionaba bien. Entonces, con estos tres lentes y estas cámaras resolvíamos el problema. Ahora, el problema más grande era el tema del tripié. Idealmente, tenemos que utilizar una cosa como estas. Este es el Manfrotto Nitro 8. Este se ha vuelto el tripié favorito de nosotros. Un tripié superfluido. Entre este y el Zagler FSB4, creo que son los mejores tripiés que hemos tenido. Pero, evidentemente, esto es demasiado pesado, demasiado grande. Esto requeriría una maleta en sí solamente para el tripié. Entonces, esto no nos sirve para efectos de este viaje por las limitantes en términos de espacio. Y todo esto no nos funcionaba. La siguiente alternativa de viaje que normalmente utilizamos es este, que está aquí. Este es el BeFree Live. Es un tripié también de Manfrotto. Es el tripié más compacto que tiene Manfrotto con un cabezal fluido. Y funciona bastante bien. Obviamente, no nos da el nivel de calidad que lo que nos da el Nitro. Pero, nos funciona. Sin embargo, otra vez volvemos al tamaño. No es tan grande, evidentemente, como el otro. Pero, es voluminoso. Recordemos que esto tenía que entrar en una maleta porque por cuestiones de seguridad tampoco se tenía que ver que llevábamos equipo profesional. Entonces, este tripié cabe en una maleta. Esta, de hecho, viene en el kit con esta maleta. Es una maleta relativamente pequeña, pero grande para lo que tenemos que hacer. Ocupaba demasiado espacio en la mochila. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Como al final del día vamos a estar grabando con dos cámaras, pero las cámaras iban a estar fijas. El tema de utilizar un cabezal fluido, en este caso, no era tan relevante. Y entonces, lo que optamos fue por un tripié que conseguimos, que es el Mi Photo. Es este que tenemos aquí. Está en su estuche. Y, básicamente, este es obviamente un tripié de fotografía. No es el tripié más robusto del mundo, ni nada por el estilo. Sin embargo, es súper compacto. Como pueden ver, más o menos, el tamaño es muy pequeñito. Sin embargo, si no movemos mucho, sostiene sin problema la FS5. Las patas se estiran de esta forma. Más o menos levanta como a 1.40, 1.50. Entonces, de esta forma lo armamos. Y es extremadamente ligero. Muy, muy ligerito. No nos afecta en términos de peso. Podía ir perfectamente bien en la maleta. De hecho, iba junto con el stand de luces que les mostramos la semana pasada. Más o menos, para que se den una idea en términos de tamaño. Son como 30 centímetros. Debe de pesar 800 gramos. Calculo yo, a lo mejor, entre 800 gramos y un kilo. Es sumamente compacto. Y tiene un cabezal, una rótula de foto. Entonces, obviamente, no podemos hacer paneos, no podemos hacer cosas muy sofisticadas. Pero, si necesitamos tener la cámara fija, como fue el escenario, para poder grabar. Porque estábamos grabando todo en 4K, pero para salir en HD. Entonces, hacíamos tomas abiertas. Y después de ahí, la idea es que en postproducción se sacaran múltiples tomas de una misma. Entonces, con esto era más que suficiente. Muy pequeñito, muy compacto. Cabía sin ningún problema dentro de la maleta. Entonces, con esto fue con lo que resolvimos el tema del tripié. Y de esta forma, completamos ya toda la parte relacionada con el equipo. Básicamente, lo que les mostramos la semana pasada en términos de luces, baterías, etc. Estas cámaras con sus respectivos cargadores, los lentes, el equipo de audio que vimos. Y prácticamente todo eso cabía sin ningún problema dentro de la maleta. ¿Qué nos falta? Falta el tema de la ropa. Que si les interesa, puedo darles algunos tips en términos de qué ropa llevar. Porque también eso tiene su chiste para hacerlo súper compacto y que sea funcional. Y la computadora. Entonces, adicional a eso, todo lo demás de equipo está cubierto. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.